Hablando con científicos, un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas, con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Mitos en alimentación, homenaje a Francisco Grande Cobián. Hoy os ofrecemos un programa especial dedicado a una de las personas que más han hecho por nuestra salud a través de la alimentación, Francisco Grande Cobián, un científico español considerado como el padre de la nutrición moderna. Francisco Grande Cobián nació en el pequeño municipio astudiano de Colunga un 28 de junio de 1909 y nos dejó otro 28 de junio de 1995. Ahora que se cumplen 115 años de su nacimiento, dos de sus alumnos, muy conocidos para todos vosotros, Miguel Pocoví Mieras y Jorge Laborda, han propuesto dedicar un homenaje muy especial a su maestro. Para ello hemos dividido el programa en tres apartados. En primer lugar, Miguel Pocoví, presidente de la Fundación Grande Cobián, habla de la vida y obra del investigador y nos ofrecerá una imagen entrañable del que fue su maestro. A continuación, como los escritos de Grande Cobián siguen siendo de rabiosa actualidad, hoy les vamos a ofrecer uno de sus artículos que lleva por título Mitos de la alimentación. Se trata de un montaje muy especial, porque lo escucharéis con la voz del propio Grande Cobián. No porque lo leyera en su momento, sino porque, gracias al trabajo de Jorge Laborda, hemos recuperado su voz utilizando la inteligencia artificial. Y ya para terminar, Jorge Laborda explicará cómo ha sido posible recuperar la voz de su maestro y los detalles de ese trabajo. Está con nosotros Miguel Pocoví Mieras. Es catedrático, ya jubilado de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Zaragoza y presidente de la Fundación Grande Cobián. Miguel Pocoví, como sabéis, ha participado en múltiples ocasiones en el podcast Kilo de Ciencia, hablando precisamente de nutrición. Miguel, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Un placer participar en este programa. ¿Quién era Francisco Grande Cobián? Bueno, pues Francisco Grande Cobián, como has indicado, podemos decir que fue un pionero en la nutrición. Se le llama también el padre de la nutrición. La nutrición es la relación que hay entre la salud y lo que comemos, podemos decir en líneas generales. Francisco Grande Cobián, pues, como has comentado, nació a principios del siglo pasado, en 1909, en una villa que se llama la Villa de Colunga, en Asturias, en el seno de una familia de médicos. Este hombre, pues, se trasladó a Madrid para estudiar medicina y ahí fue donde se marcó su vida científica, que se dedicó a la fisiología y a la bioquímica, a la bioquímica, que después fue de la nutrición. Fue enviado a Madrid por su padre y se estableció en la residencia de estudiantes. Estuvo en la residencia de estudiantes y tuvo como tutor al profesor Juan Negrín, que lo conoceremos casi todos porque fue presidente de la República Española. Pero este hombre era fundamentalmente un gran fisiólogo y Juan Negrín tenía unos discípulos que fueron después de los científicos más grandes que ha tenido este país. Uno de ellos fue Severo Ochoa y otro fue Grande Cobián, entre otros también, García Valdecasas, José María del Corral, toda una serie de fisiólogos que fueron de los más importantes que hemos tenido en este país. Este hombre, Juan Negrín, tenía la idea de que tenía que mandar a sus discípulos fuera para que se formaran. Y concretamente a Grande, mientras estaba estudiando la carrera de medicina, ya lo envió al laboratorio de Paul Hoffman, en Friburgo, Alemania, para que se fuera empezando a formar. Cuando terminó la carrera, hizo la tesis doctoral y a continuación lo mandó también a otro laboratorio de un premio Nobel, que es Auguste Kroc, en Copenhague, que era un fisiólogo muy importante que recibió el premio Nobel. Este hombre recibió el premio Nobel por la microcirculación sanguínea. Grande Cobián se fue con él y allí estuvo durante un año y fue donde empezó a sentir el gusanillo por la nutrición. Allí estaba muy interesado Auguste Kroc en conocer la fisiología del ejercicio, lo que ocurría con el ejercicio, qué tipo de nutrientes se quemaban o que se utilizaban cuando realizábamos el ejercicio, porque en aquella época se pensaba que para realizar el ejercicio se necesitaban proteínas y grasas o hidratos de carbono y no se sabía muy bien cuál era el nutriente más importante para el ejercicio físico. Y allí grande pues ya empezó a realizar experimentos sobre nutrición y concretamente realizó un experimento que vio que en el ejercicio físico éramos capaces de quemar grasas, es decir, de utilizar las grasas. Y allí también fue donde conoció a Ancel Kiss, que después fue donde él realizó otra estancia mucho más larga que fue la etapa americana. Conviene decir aquí, y esto lo hago para aquellas personas que nos escuchan y no tienen presente la historia de España en aquellos momentos, en 1931 se proclama la Segunda República aquí en España y en 1936 comienza una guerra civil que tendrá sus consecuencias para todos los españoles y, por supuesto, para Francisco Grande Cobián. La pelagra no es tan grande. Tuvo sus inicios en el campo de la nutrición ya más práctica cuando la guerra civil española. Durante la guerra civil española, Juan Negrín, el presidente de la República, lo nombró subdirector del Instituto de Higiene y de la Alimentación. Era un instituto que estaba ubicado en Madrid y que se dedicó a estudiar las carencias nutricionales que tenía la población de Madrid. Como recordarán las personas que han oído hablar de la guerra civil española, Madrid sufrió un bloqueo que no se permitía llevar alimentos ni víveres a Madrid, con lo cual hubo unas restricciones calóricas y de nutrición muy importantes en la población de Madrid. Y Grande, estando en ese instituto, se dio cuenta de que podía realizar a la vez de un trabajo importante de conocer qué es lo que estaba pasando y ayudar a la población de Madrid. En este instituto acudían a la consulta gente que tenía problemas de salud y allí se dio cuenta que había unos déficits importantes nutricionales y concretamente uno de los más importantes fue el déficit de vitaminas y descubrió unos casos que son los casos de Pelagra. Y eso le dio un gran prestigio a nivel internacional porque durante ese tiempo que él estuvo de subdirector del Instituto de Higiene y de la Alimentación en Madrid, consiguió administrar la vitamina que hacía falta a estas personas que tenían ese déficit, concretamente la vitamina B3 o ácido nicotílico, y remitir los casos estos de Pelagra, es decir, esta enfermedad que es consecuencia de una carencia nutricional. Pero según tengo entendido, los casos que se conocían de Pelagra estaban relacionados con el consumo de maíz y en cambio esos casos que estuvo tratando Grande Cobian durante el asedio de Madrid a las personas que tenían carencias nutricionales no consumían maíz. Efectivamente, como tú dices Ángel, pues primeramente descubrió que la Pelagra no estaba relacionada con el consumo de maíz. De hecho, durante mucho tiempo se pensaba que la Pelagra era consecuencia del consumo de maíz que estuviera deteriorado, que por el verdete del maíz que tuviese algún componente no adecuado, etc. Y nadie se explicaba el por qué poblaciones que consumían una gran cantidad de maíz, como era, por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que se llama el cinturón del maíz. La parte central de Estados Unidos, a principios del siglo XX, hubo lo que fue realmente una epidemia de Pelagra. Se calcula que murieron más de medio millón de personas. ¿Cuáles son los síntomas de la Pelagra? Las tres Ds, demencia, dermatitis y diarrea. Esas eran las más importantes, pero después derivaban en situaciones que podían llegar a producir la muerte. Esos eran los primeros síntomas que se tenían. Y gracias a que se descubrió que el ácido nicotínico era la causa que faltaba en las poblaciones que consumían gran cantidad de maíz. El maíz tiene un déficit de ácido nicotínico. Se puede obtener haciendo un tratamiento al maíz, como hacen los mexicanos, que es ponerlo con lechada de cal. Si lo pones con lechada de cal, consigues extraer parte de la nicotinamida y consigues con eso que no haya déficit de vitamina B3 si consumes maíz que ha sido tratado con lechada de cal, como son los mexicanos que toman las famosas tortillas de maíz, que las hacen de esta forma. Ajá. O sea que si se consume maíz sin ese tratamiento, no consigue la persona que lo consume ese ácido nicotínico y por lo tanto tiene déficit. Efectivamente, no se extrae. No somos capaces de extraerlo, sí. Entonces había una población que consumía mucho maíz, como es la población mexicana, que al aplicar ese tratamiento tenían esa vitamina. En cambio, la población de Estados Unidos, simplemente por la forma de cocinar, digamos, ese maíz, carecía de ácido nicotínico y por lo tanto sufría pelagra. Efectivamente. Escribí un artículo que se llama La Venganza de Moctezuma, que es que nosotros importamos, trajimos el maíz, pero no la forma de cocinarlo, es decir, de tratarlo el maíz. Ese fue el problema. Pero no era el problema del maíz. El problema era el déficit de vitamina B3 o ácido nicotínico. Y en Madrid, como consecuencia de las carencias nutricionales que había en Madrid durante la guerra y la poca cantidad de proteínas animales que tomaban y demás, pues aparecieron los casos de pelagra. Solamente en el Instituto de Higiene y Alimentación se calcula que trataron a más de 3.000 casos de pelagra. Y en todo Madrid, después se pusieron a fabricar ácido nicotínico, que fue, curiosamente, las primeras dosis de ácido nicotínico que obtuvieron Grande Covian fue con ayuda de un químico que había en el instituto que se llamaba Ángel del Campo y fue requisando la nicotina que había en las tiendas de productos agrícolas para tratar el pulgón de las plantas, pues tenían sacos de nicotina. Requisaron esos sacos de nicotina y haciendo un tratamiento con ácido nítrico y precipitando y tal, obtuvieron el ácido nicotínico y empezaron a tratar a la población con esa vitamina. Después ya fabricaron ácido nicotínico a través de síntesis química y demás y se calcula que a más de 30.000 personas les administraron el ácido nicotínico en Madrid como consecuencia que sufrían pelagra. Y así, de esa forma, consiguieron que remitieran los síntomas y que pudieran recuperarse los enfermos. Sí, sí. Era espectacular. Les dabas ácido nicotínico a las personas que sufrían de pelagra y mejoraban muy rápidamente. Y con lo cual, pues eso fue algo buenísimo para la población porque si no hubiera fallecido muchísima gente también. Y gracias a este hallazgo que hizo Grande Cobian, por una parte, permitió mitigar los efectos de la mala nutrición que había durante la guerra y, lógicamente, también en la posguerra. Y después, esto le dio a Grande Cobian un gran prestigio científico a nivel mundial. De hecho, se fue a Estados Unidos a posteriori como consecuencia de que conocían sus trabajos en nutrición, en este caso, en una población que había tenido restricciones importantes en alimentación porque el ejército americano tenía un problema después de la Segunda Guerra Mundial y era qué alimentos debían llevar en la mochila los soldados cuando iban a la guerra. Y eso era muy importante conocer el peso, qué cantidad de alimentos tenía que llevar un soldado en la mochila, qué cantidad de agua y vino aquí a Madrid el doctor Ansel Keys, que lo había conocido previamente, grande en Dinamarca en el laboratorio de Auguste Kroc a dar unas conferencias porque estaba realizando un estudio a nivel de toda Europa que se llamaba el estudio de los siete países para conocer cómo podía influir el tipo de dieta que estaban recibiendo los distintos países en el tema de las enfermedades cardiovasculares porque en determinados sitios había poca enfermedad cardiovascular como era en la isla de Creta y cómo en otros sitios por ejemplo en Estados Unidos había una gran cantidad de personas con enfermedades cardiovasculares. Entonces contactó con Grande y le propuso irse a Estados Unidos. Grande estaba muy mal aquí en España porque después de la guerra él estaba proscrito no le dejaron como había estado con Negrín no le dejaron presentarse a cátedras y finalmente hasta el año 49 estuvo impedido a presentarse a opositar hasta el año 49 y en el año 49 obtiene la cátedra de Zaragoza de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y aquí en Zaragoza pues resulta que tampoco había medios tenían muchas dificultades para poder investigar y como ya digo vino a Madrid en el año 51 vino 52 vino a Madrid Ansel Kiss y le invita a irse a trabajar en su laboratorio de de Higiene y Fisiología de la Universidad de Minnesota porque ellos tenían el encargo del ejército americano para realizar este estudio de la restricción calórica y del rendimiento y en el rendimiento de los soldados estadounidenses y entonces Grandes en el año 52 decide irse a Estados Unidos donde estuvo 20 20 años y allí desarrolló una importantísima labor científica hasta que después regresó a España en los años 70 pues esto es en líneas generales un poco la historia de Grandes Realmente Francisco Grande Cobián era una especie de visionario porque en lugar de buscar la causa de las enfermedades en infecciones en microorganismos se fijó en las enfermedades que llamamos carenciales es decir aquellas que no nos aportan nutrientes necesarios para nuestro desarrollo con la alimentación Efectivamente él empieza entonces a difundir una forma de pensar de cara a la nutrición porque yo he escuchado incluso algunas conferencias de él que están grabadas que defiende que hay que comer sano que hay que comer equilibrado una serie de cosas que ahora estamos acostumbrados a oír pero que en aquellos tiempos no estaban claras Efectivamente así es así es el grande fue siempre un gran observador el que pudiera descubrir los casos de Pelagra que las personas que acudían al instituto tenían Pelagra se debió a que su abuelo su abuelo materno en Colunga tenía un libro que era el libro de Gaspar Casal que se llama Historia Natural y Médica del Principado de Asturias en esta Historia Natural y Médica del Principado de Asturias de Gaspar Casal en el siglo XVIII describe lo que se llamó el mal de la rosa que después se le dio el nombre de Pelagra y grande había leído este libro que estaba en la biblioteca de su abuelo y gracias a ello se dio cuenta que estos pacientes padecían Pelagra Muy interesante Interesante La verdad es que eso de tener familia de médicos ayudó bastante Sí, sí decían que tenía que ser médico por herencia genética el abuelo materno era médico su padre médico un tío médico toda la familia está en México Bien nosotros estamos celebrando este aniversario el 115 aniversario del nacimiento de Grande Cobián porque tanto tú como Jorge Laborda habéis presentado una posibilidad que ahora nos ofrece la inteligencia artificial y es recuperar la voz de Grande Cobián lógicamente no es su voz real y publicar ciertos escritos de él con esa voz como si él los estuviera leyendo a lo largo de programas que iremos poniendo hoy vamos a poner una muestra y dentro de la serie Kilo de Ciencia iremos publicando esos escritos que son rotundamente actuales Cuéntanos cómo ha sido esa idea cómo surgió todo bueno esa idea surgió de Jorge Jorge Laborda hace ya tiempo me propuso dice oye Miguel deberíamos resucitar ahora que está el tema de la inteligencia artificial a través de la inteligencia artificial se pueden recuperar voces se había visto que en cantantes que se había recuperado las voces de determinados cantantes pues se puede recuperar la voz de una persona que ha fallecido si tenemos un audio de esa persona y a mí me pareció una idea excelente me pareció una idea excelente y dije adelante vamos a intentarlo y Jorge empezó a indagar y consiguió contactar con una empresa que se dedica a estos asuntos y él encontró una entrevista que la hicieron en televisión a grande y hace muchísimos años pero que era un audio de buena calidad con lo cual a través de ese audio de grande se ha conseguido entrenar a la inteligencia artificial para que recupere exactamente como era la voz de grande pues ha costado más de un mes de trabajo van ajustando 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 hasta que se consigue y la verdad es que si se escucha el audio de la entrevista que le hacían a grande y la voz que ahora se ha recuperado no creo que se pueda distinguir porque es clavada exactamente la misma la verdad es que el resultado es sorprendente los que nos están escuchando van a oírlo después pero claro se le pone voz a un texto un texto que es de grande cobián lógicamente que él escribió en su momento y que ese texto lo tenéis ahí en la fundación grande cobián de la que tú eres presidente háblame un poco de la fundación para que veamos el por qué habéis elegido ese texto bueno la fundación surgió después de fallecer grande cobián que falleció en el año 95 una serie de personas que habíamos estado muy cerca de él y que nos habíamos formado con él pensamos que teníamos que hacer algo y realmente fue aquí en Zaragoza donde surgió la idea de que teníamos que hacer una fundación recordando a grande cobián es una fundación que tiene entre sus objetivos revitalizar la memoria de grande de grande cobián seguir su labor científica y hemos dado becas para hacer tesis doctorales becas para estancias en el extranjero hemos conseguido también recuperar todo el legado documental de grande pues de escritos artículos originales fotografías correspondencia que él mantenía con distintos investigadores a nivel mundial y actualmente pues tenemos también proyectos dando premios también para algunas personas que se han destacado en investigación etcétera y eso pues en definitiva es el trabajo que seguimos rellevando a cabo en la fundación desde el año 97 creo que grande cobián era también un gran divulgador porque estamos hablando de poner su voz a un texto suyo pero claro ese texto tiene que ir dirigido a un público como el que ahora nos está escuchando efectivamente pues grande cobián una cosa que cuando regresó a España después de jubilarse lo que domina la segunda reencarnación se vino aquí a Zaragoza se vino aquí a Zaragoza porque cuando se jubiló desde Estados Unidos a los 65 años pues decidió venir a Zaragoza para hacerse cargo de un laboratorio que había de investigación era un laboratorio que se llamaba el Instituto de Investigación Bioquímica y Nutrición Juan Carlos I que era aquí en Zaragoza un sitio donde se realizaba investigación sobre todo en nutrición infantil y a poco tiempo pues bueno en cuanto llegó a Zaragoza pues la universidad se dio cuenta de la personalidad que había llevado a Zaragoza y le le propuso ser catedrático de la universidad catedrático extraordinario para recuperarlo de su antigua cátedra que había tenido aquí en Zaragoza y le dieron un puesto de catedrático extraordinario en la universidad de Zaragoza donde llevó a cabo una labor importantísima siguió trabajando hasta que falleció solamente decir que en Zaragoza dirigió 18 tesis doctorales después de haberse jubilado que es una cosa impresionante y siguió realizando trabajo de investigación pero compaginaba el trabajo de investigación con divulgación científica él era un gran divulgador y sobre todo de la nutrición de tal forma que cualquier persona lo pudiera pudiera entender lo que le explicaba publicaba semanalmente en distintos periódicos en ABC en El País y en otros medios de comunicación artículos todos de divulgación científica de historia de la nutrición temas relacionados con la alimentación saludable también daba conferencias por toda la geografía española estuvo dando conferencias le invitaban en cualquier pueblo por pequeño que fuera a dar una conferencia y él iba a dar la conferencia hablando de cualquier tema como podría ser el aceite de oliva que era un gran defensor del aceite de oliva del problema de las grasas saturadas te hablaba del trigo o te hablaba del vino de cualquier tema que se le propusiera de hecho cuando estaba aquí en Zaragoza los cursos de doctorado que daban tenía que darlos en una aula muy grande porque aparte de los alumnos matriculados acudían profesores de la facultad de medicina y de otras facultades para escuchar sus enseñanzas en la universidad Meléndez Pelayo de Santander tenía un curso de nutrición que se colapsaba inmediatamente de matrículas que impartía anualmente lo mismo pues en Madrid en el Colegio Libre de Méritos dando conferencias etcétera todos los cursos que él programaba o conferencias eran éxito total bien pues vamos a escuchar esa primera conferencia que es preludio como digo de otros programas que iremos publicando en Kilo de Ciencia ¿por qué habéis elegido este texto entre toda la documentación que tenéis de Grande Cobián? esta primera conferencia que vamos a poder escuchar es sobre mitos en alimentación es decir cómo él rebatía los mitos sobre la alimentación en la vida diaria y esto se eligió como consecuencia que cualquier artículo que publicaba con su máquina de escribir ponía un papel de calco y me hacía una copia para mí por si él la perdía y entonces yo tenía todos estos artículos y después de fallecer Grande Cobián pues decidimos publicar un libro con algunos de sus artículos más emblemáticos y este libro se titula La alimentación y la vida y el primer artículo que aparece en este libro es precisamente este mitos en alimentación a continuación pues como después comentará seguramente Jorge pues pretendemos ir incluyendo otros artículos que fue publicando Grande Cobián y mejor dicho hay conferencias que fue dando por distintos lugares que tenemos que tenemos recopilados en la fundación él tenía una frase muy famosa que decía el hombre primero quiso comer para sobrevivir luego quiso comer bien e incorporó la gastronomía a su mundo cultural ahora además quiere comer salud y con esta frase de Francisco Grande Cobián nos despedimos ya de Miguel Pocobri Mieras y escuchamos a su maestro Mieras 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 Amén. La creencia en una relación entre la alimentación y la conducta humana, tanto en su aspecto físico como en su comportamiento moral, está firmemente arraigada en la mente del hombre. No es sorprendente que nuestros remotos antepasados bebiesen la sangre o comiesen el corazón de sus presas, con la esperanza de adquirir la agilidad, el valor o la fuerza que a ellos atribuían. Lo sorprendente es que muchas creencias primitivas, más o menos modificadas, persisten todavía y son vigorosamente defendidas a pesar de haber sido rotundamente desautorizadas por los conocimientos de la moderna ciencia de la nutrición. A mediados del siglo pasado, el gran químico alemán Justus von Liebig, que vivió de 1803 a 1873, una de las figuras más eminentes y respetadas en la historia del conocimiento científico de la nutrición, pensó que la energía necesaria para realizar esfuerzo muscular procedía de la degradación de los propios componentes de la musculatura, específicamente las proteínas. Liebig prestó así apoyo a la creencia popular, según la cual, el consumo de grandes cantidades de carne como fuente de proteínas es necesario para las personas que realizan actividad física intensa. Poco después de haber publicado Liebig estas ideas, en su famoso tratado química animal, publicado en 1843, un médico inglés, el doctor Edward Smith, llevó a cabo un detallado estudio de la cuestión en los presos de la prisión de Colbadfields. Midiendo el contenido en nitrógeno de los alimentos como índice de su contenido proteico y el nitrógeno urinario como índice de la degradación proteica en el organismo, observó que la eliminación urinaria de nitrógeno estaba determinada por el contenido proteico de la dieta, pero no guardaba relación alguna con el nivel de actividad física de los reclusos. En 1865, Fick y Weasley Zenus comprobaron en Suiza la exactitud de las observaciones de Smith. Se sometieron a sí mismos a una dieta desprovista de proteínas y observaron que la eliminación urinaria de nitrógeno era igual cuando permanecían en reposo, cuando escalaban uno de los picos de los Alpes verneses, de 1.156 metros de elevación y en los días siguientes a la ascensión. Finalmente, el investigador estadounidense Chittenden, en su clásica obra Economía fisiológica y nutrición, publicada en 1904, demostró que el consumo de dietas con un contenido proteico inferior a la mitad de las contenidas en su dieta habitual era perfectamente compatible con el mantenimiento de la capacidad física de los miembros del equipo atlético de la Universidad de Yale y que los efectos del entrenamiento eran iguales en los sujetos que consumían dietas de alto o bajo contenido proteico. A pesar de estos estudios y de docenas de otros con resultados semejantes, algunos entrenadores de equipos atléticos insisten todavía en atiborrar de carne a sus entrenados, con la vana esperanza de favorecer su desarrollo muscular y su capacidad física. El entusiasmo por la carne como medio de incrementar la capacidad física tiene su contrapartida en la aversión que por ella sienten algunos vegetarianos. La dieta vegetariana ha sido practicada desde tiempos muy remotos y ha sido adoptada por ciertas religiones en la creencia de que el consumo de carne estimula las pasiones animales y se opone, por tanto, al desarrollo de la espiritualidad, la tolerancia y el pensamiento filosófico contemplativo. Esta parece ser la principal razón esgrimida por los miembros del movimiento vegetariano inglés, que alcanzó notable auge a comienzos del siglo pasado. Como señalan Drummond y Wilbraham en su magnífico estudio histórico de la dieta inglesa, publicado en 1957, no pocos pensaban, como el poeta Shelley, que la dieta vegetariana produce salud y virtud mientras que los alimentos de origen animal conducen a la enfermedad, la superstición y el crimen. El movimiento vegetariano inglés tuvo pocos seguidores en Francia. He aquí lo que acerca de él escribe el químico francés Payen, uno de los iniciadores del estudio químico de las enzimas, en su libro sobre las sustancias alimenticias, publicado en 1865. Mientras tanto, en Inglaterra, ese país de excéntricos, se ve una hermosa y progresiva civilización que se mueve en todas direcciones, acompañada a veces por la barbarie. Una secta numerosa tiende a excluir la carne de los animales del régimen alimenticio de la población, predican con el ejemplo y hacen algunos prosélitos. Uno de los principales promotores del vegetarianismo en Estados Unidos fue Sylvester Graham, que vivió de 1794 a 1851, vigoroso defensor del consumo de pan integral elaborado con harina de trigo groseramente molida y conteniendo todas las estructuras del grano. Todavía se venden en Estados Unidos la harina Graham y las galletas Graham, elaboradas con dicha harina. El libro de Graham, Lecciones sobre la ciencia de la vida humana, publicado en 1839, contiene algunas afirmaciones inadmisibles, aunque quizá disculpables por la falta de conocimientos en la época en que fue escrito. Es más difícil encontrar disculpa para afirmaciones tan extraordinarias como la siguiente. La enorme maldad, la terrible violencia y las atrocidades de la humanidad que precedieron al diluvio son fuerte indicación, si no son prueba, del consumo excesivo de alimentos de origen animal. La dieta exclusivamente vegetariana puede ser adecuada para el adulto si se tienen en cuenta sus dos principales limitaciones, el bajo valor biológico de la mayoría de las proteínas vegetales y su carencia en vitamina B12. El valor nutritivo de las proteínas depende de su contenido en ciertos aminoácidos que, por no ser sintetizados por nuestro organismo, necesitamos recibir con los alimentos y que denominamos aminoácidos indispensables. La gran mayoría de las proteínas vegetales carecen de alguno de estos aminoácidos o tienen un bajo contenido en ellos. Pero las proteínas vegetales difieren unas de otras en el aminoácido o aminoácidos que se encuentran en proporción insuficiente. Es, pues, posible mezclar proteínas vegetales diferentes y obtener una mezcla que contenga cantidades adecuadas de todos los aminoácidos indispensables que nuestro organismo necesita. Un ejemplo bien conocido de este fenómeno que denominamos suplementación es la mezcla de cereales y leguminosas. Las proteínas de los cereales tienen un bajo contenido del aminoácido indispensable lisina que se encuentra en elevada proporción en las proteínas de las leguminosas. El problema es más difícil en el caso del recién nacido que no sólo necesita una mayor cantidad de proteínas que el adulto por unidad de peso, sino también un mayor aporte proporcional de aminoácidos indispensables. Las necesidades de aminoácidos indispensables del recién nacido son, por unidad de peso, unas nueve veces mayores que las del adulto y es difícil conseguir una mezcla de proteínas vegetales capaz de satisfacer estas demandas. Dado que las proteínas contenidas en los alimentos de origen animal son, en general, más ricas en aminoácidos indispensables que las de origen vegetal, no es difícil comprender que la suplementación de una dieta vegetariana con alimentos de origen animal sea una manera eficaz de resolver el problema. Las dietas lacto o ovo-vegetarianas son, en términos generales, perfectamente satisfactorias desde este punto de vista. En los últimos años, estudios muy detallados en individuos pertenecientes a grupos religiosos que practican el vegetarianismo en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia han demostrado que su longevidad es ligeramente superior a la de la población en general. Esto se debe en parte al menos a la disminución de la mortalidad atribuible a causas como el infarto de miocardio. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que estas personas no beben ni fuman y son de costumbres morigeradas. Es, pues, difícil determinar en qué medida podemos atribuir su mayor esperanza de vida solamente a sus hábitos alimenticios. Mucho mayor es la dificultad que se presenta cuando se trata de atribuir la virtuosa conducta de los miembros de estos grupos religiosos a sus hábitos alimenticios. A pesar de las numerosas investigaciones que en la actualidad se realizan acerca de las relaciones entre alimentación y conducta, los datos que poseemos no son suficientes para deducir conclusiones definitivas. Aún en casos en los que parece existir una asociación entre algunas alteraciones de la conducta y el consumo habitual de ciertos alimentos, no es posible demostrar de modo convincente el papel causal de estos. Los propios investigadores afirman unánimemente que es prematuro intentar introducir cambios en la dieta habitual con objeto de modificar la conducta. Muy recientemente se han hecho públicas manifestaciones en Estados Unidos en Estados Unidos manifestaciones en este sentido. Y esto es todo lo que quería contarles hoy. Muchas gracias por su atención. Y bien, ahora que hemos escuchado este artículo leído con la voz del propio grande Gobián, recreada por inteligencia artificial, vamos a hablar con la persona que ha hecho posible este proyecto, que es Jorge Laborda, catedrático de bioquímica y biología molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, y colaborador habitual de cienciaes.com, donde edita habitualmente su podcast Kilo de Ciencia y participa también en otros. Jorge, un saludo. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola a todos. Y gracias por estar aquí para contarnos esa odisea. De nada, es un placer poder contribuir alguna cosilla, una grana de arena más a divulgar la ciencia y los científicos. En este caso es una divulgación de una figura, yo creo que importante, en el campo de la nutrición, que bueno, pues fue mi profesor y de hecho es el culpable de que yo sea científico, en realidad. Porque fue el que me animó a estudiar química en la Facultad de Química de Zaragoza, donde él era profesor. Él había vuelto de Estados Unidos. Y me animó desde la temprana edad de los 16 años, que fue cuando yo empecé a estudiar en la universidad. Y lo conocí porque nos acabamos de cambiar de domicilio en Zaragoza y había un vecino que era Bedel de la Facultad de Ciencias de la universidad. Y que lo conocía. Y que me dijo, esto es un hombre fantástico, es muy amable. Y claro, yo le comenté a este vecino que quería estudiar, que quería ser científico. Me dice, pues vete a hablar con él. Pero ¿cómo voy a hablar con él? Entonces no te preocupes, yo te concerto una cita. Y me concerto una cita con él en donde eran antes lo que se llamaba los laboratorios Ulta. Laboratorios Ulta que ya han desaparecido, supongo. Que hacían unas fórmulas para biberón, para los bebés. Y él trabajaba ahí, lo habían contratado allí, además de la universidad. Así que ahí me presenté en su despacho. Y no sabía quién era. Y dije, bueno, ¿usted quién es? Pero ¿usted quién es? Fíjate, con 16 años y todo un señor científico candidato a Nobel. Y le conté quién era, qué quería. Y me recomendó que estudiara allí, que me matricularan químicas y que luego fuera por bioquímica. Y no me gustaba la química. Que fue exactamente lo que hice. Claro, yo me acuerdo que ya de haberlo conocido, pues me colaba en sus clases desde primer curso, primero o segundo. Ya iba a sus clases, que las daba en quinto. Y me colaba a sus clases e incluso le hacía preguntas. Y no sabía muy bien, no sé si se acordaba de mí o no. Y luego al final, claro, pues ya me vio en las clases cuando me correspondieron ya las clases de bioquímica en cuarto curso. Que la habían pasado a cuarto. Y en quinto. En quinto fue cuando me dio Miguel. Miguel Pocoví. Que acabáis de escuchar la entrevista. Y bueno, pues así lo conocí. Luego ya entré en el laboratorio. Él me seleccionó para entrar en su laboratorio. Y pude hacer la tesina de cienciatura. Y bueno, empezar mi carrera científica. Que fue, pues, con él. Así que, bueno, esto ya va, evidentemente, pues pasar el tiempo. Yo ya me voy a Francia a hacer la tesis. En fin, me voy a ir a Estados Unidos. Ya pierdo el contacto, pues, prácticamente con todo el mundo. Incluso con Miguel también lo perdí durante una temporada. Pues, en fin, la gente queda atrás. Y bueno, pues volví a retomar el contacto con Miguel. Desgraciadamente, debido a la muerte de un compañero mío. Otro catedrático también. O investigador, en este caso del Consejo. Que también salió en algún programa de Hablando con Científicos, por cierto. Y bueno, lo vi a Miguel otra vez allí, en la Facultad de Ciencias. Y bueno, le conté un poco lo que hacía. Y bueno, de ahí surgió el proyecto de hacer el kilo de mi profe. El kilo de ciencias, que ha habido unos cuantos episodios. Que ha sido, obviamente, autor Miguel. Pero que lo grababa yo con mi voz. Pero que el autor era él. Sí, permíteme decir que son unos capítulos en los que Miguel habla de nutrición. Habla de los quesos, los mitos de los quesos. Del aroma del jamón. Y otros temas relacionados con la nutrición. Y también habla, por cierto, de Grande Cobián en uno de los capítulos. Todo eso lo podéis escuchar en Kilo de Ciencia, en ciencias.com. Bueno, sigamos con tu relato. ¿Cómo se te ocurrió la idea esta de resucitar, digamos, la voz de Grande Cobián para leer sus propios artículos? Bueno, un buen día, paseando por Albacete, fui a la feria del libro. Y me encontré con un libro ahí, en fin, plastificado, en muy buen estado. Que se llamaba La alimentación y la vida. Cuyo autor era Francesco Grande Cobián. Y digo, anda, este libro no tenía ni idea ni de que existía. Bueno, lo voy a comprar inmediatamente, claro. Así que lo compro, lo llevo a casa, lo abro y me doy cuenta de que el editor es Miguel Pocoví. Entonces le llamo a Miguel, le digo, pero Miguel, mira lo que me he encontrado, qué joya es esta. Y dice, no sabía nada, no me había dicho nada. Y dice, uy, sí, es una aventura. Tuve que hacer un montón de viajes a Madrid para hablar con los editores y tal. Y bueno, ahí vi que había una serie de textos de Grande, pues muy importantes. En fin, me gustaron bastante. Y, bueno, había salido la inteligencia artificial y de esto, no sé, estas ideas que te ocurren un día en la ducha, ¿no? Ahí va. Y si puedo recuperar la voz de esta persona, que sé que está en Internet, porque he escuchado conferencias que siguen estando publicadas ahí, a lo mejor me puedo descargar los audios. Con Audition, en fin, con un software, puedo sacar solo su voz y puedo intentar entrenar el sistema para que reproduzca su voz. Bueno, esto se lo cuento a Miguel. Miguel me dice que hay una fundación, que tampoco sabía. Es una fundación para la memoria de Grande. Se lo cuenta a los miembros de la fundación. Nos ponemos en marcha. Bueno, ahí sí que se abre un poco la odisea, porque el sistema estaba un poco verde. Ahora ya está mucho mejor. Ya se puede clonar la voz muy fácilmente en poco tiempo, pero entonces tardaba mucho tiempo. Y, además, claro, hay un procedimiento de, bueno, que no puedes clonar cualquier voz. Si es la tuya, hay un procedimiento de comprobar que es la tuya. Es decir, una vez que tú has enviado los audios, te mandan un enlace y dices, bueno, ahora lee usted este texto para comprobar que es usted el de la voz, ¿no? El dueño de la voz es usted. Claro, y eso no lo podía hacer con la voz de Grande, evidentemente. Con lo cual hubo que hacer un procedimiento de, bueno, buscar el certificado de defunción, dar un permiso por parte de la familia. Ahí estaba la nieta del doctor Grande, que era miembro de la fundación Francisco Grande. Bueno, pues hicimos todos esos trámites y, al final, conseguí sacar toda la voz, digamos, limpiar la voz de las demás voces en los programas en donde aparecía Francisco Grande y lo pude clonar. Bueno, al principio fue la cosa, fue así, lo que son frases cortitas está bien, pero el sistema, en fin, no está perfeccionado para una conferencia, digamos, que lo dé perfectamente, ¿no? Así que es verdad que el estilo, el tono de voz, yo no lo podría distinguir de lo que recuerdo de él. Creo que la gente que lo ha escuchado en la fundación también se ha quedado muy sorprendida porque es, de verdad, lo que recordamos de cómo él hablaba y de cómo él se expresaba. Pero, claro, digamos que el resultado a veces no es el ideal. Aparecen fragmentos que van demasiado deprisa. Es su voz, pero que lo dice muy deprisa o muy despacio. Ahí he tenido yo que utilizar mi, bueno, no sé si decirlo inteligencia, pero bueno, mi maña natural para, utilizando la voz de él, ajustar, ¿no? Con un software, ajustar, en fin, sería el tempo de la voz. No he hecho nada más, ¿eh? No he ajustado ningún tipo de otros parámetros. O sea, la voz es la que da el sistema, la inteligencia artificial, lo que es el timbre de la voz, lo que es el tono, etcétera. Pero sí que la cadencia, digamos, eso sí que lo he ajustado para que parezca más natural. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia para mí, primero, utilizar estos sistemas, que la gente a veces tiene tanto pánico, ¿no? Es decir, inteligencia artificial. Estoy contento, la verdad que tengo que decirlo, de haberme montado enseguida, ¿no? Haberme subido enseguida al carro de esas nuevas tecnologías. No tener miedo, intentar aprender cómo funcionan. Y, en fin, tenemos una cierta edad, ¿verdad, Ángel? Pero podemos seguir aprendiendo. Podemos seguir aprendiendo, podemos seguir utilizando estas herramientas. Y, bueno, yo creo que es adquirir una potencialidad nueva, ¿no? O sea, tenemos unas herramientas que nos hacen más potentes, más sabios, no sé, pero que nos dan unas capacidades que no teníamos. Sí, y ahí debo añadir que cuando me enviaste ese audio con la voz simulada de Grande Cobián, aún se notaban ciertas diferencias de entonación en determinados puntos que la hacían ligeramente irreal si se hubiera puesto todo seguido. Y, entonces, vino la labor de montaje con una música que separaba esos lugares para hacerla más real todavía. Y ese es el montaje que habéis escuchado. Efectivamente. Y luego, además, creo que es muy interesante conocer lo que se sabía. Esto es en los años 80, 70, 80 del siglo pasado. Es verdad que es una figura muy prominente en el campo de la nutrición. O sea, es una persona que estaba muy informada, pero nos cuenta cosas sobre la nutrición que siguen siendo polémicas hoy y como que parece que las estamos descubriendo ahora y no. Se saben desde hace ya mucho tiempo lo que sucede es que quizás por determinados intereses, indorancia, vagancia, en fin, lo que sea, no se ha diseminado la información, seguimos pensando que todavía es un debate o todavía hay algo que no conocemos cuando realmente las investigaciones al respecto eran bastante claras hace ya décadas. Eso es una cosa que me parece importante también como mensaje a la gente interesada, sobre todo en la ciencia, que se sabían las cosas a lo mejor mucho antes de lo que nosotros pensamos que se han descubierto. Sí, creo que todos los que habéis escuchado este artículo de Grande Cobián con su voz clonada y escucháis lo que está diciendo, comprendéis que está hablando de temas muy actuales, a pesar de que ese artículo fue escrito hace mucho tiempo. Sí, casi medio siglo, ¿eh? Y además lo escuchamos ahora, podemos decir, entre comillas, con su propia voz. Sí, sí, es realmente impresionante el trabajo que hace en esto de la inteligencia artificial. Y bueno, lo de hoy siempre, ¿no? Si la utilizamos para un buen fin, pues es fantástico. El problema es que se utilice para un fin que no es tan bueno. Y eso siempre sucede con cualquier herramienta. O sea, que al final es nuestro criterio, nuestra capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? O sea, cómo usamos estas cosas, lo que nos permite avanzar o retroceder. De acuerdo, Jorge. Pues nada, una historia magnífica para un comienzo. Sí, esperemos que efectivamente, bueno, con tu ayuda Ángel, pues iremos elaborando podcast, que vamos a ver si los ponemos en una nueva serie. Ya hemos hecho el kilo de ciencia normal, que de vez en cuando hago artículos originales, que los sigo escribiendo, en fin, en tiempo real. Luego hago el kilo vintage, que es el fin de hace ya 20 años o más de 20 años, e intento actualizar algunos temas. Y ahora pues vamos a hacer el kilo, vamos a poner in memoriam, ¿no? Podemos llamar kilo in memoriam, en memoria de Francisco Grande. Y tendremos unos cuantos episodios sobre este tema con su voz y con el tema de la nutrición, ¿no? Que es un tema muy interesante, me parece a mí. De acuerdo, pues aquí nos despedimos, Jorge. Enhorabuena por ese trabajo y adelante. Despedimos que haga un pequeño impacto. Muchas gracias. A ver si hace un pequeño grano de harina, como decía, y se estimula a la gente a conocer más la ciencia. Y bueno, estas figuras, la ciencia española, ¿no? Que también ha habido científicos españoles importantes. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que hablando con científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes hablando con científicos. Con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.